Música Espero ahora en casa impaciente porque llegue la hora de tenerte A las ocho es la cita El reloj avanza lentamente Las ocho horas deseo para verte Mientras tanto mi mente te busca y mi cuerpo te siente Lenta y bruscamente te amo Sin tenerte Me abrazas, me besas tiernamente, susurras y te rindes sutilmente El astro rey se retira indiferente La luna y Venus calladas y curiosas Aparecen en la bóveda celeste Y tú no estás presente Mi impaciencia crece Te espero amor Ansío a que tú llegues A derramar la miel, cerezas y claveles Aguardaré las horas, los días y los meses Espero por ti amor Por ti esperaré siempre Música 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 Gracias por ver el video.